¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Metro Exodus. Gente, vamos con otro capitulazo. Toca meterse ya de lleno en la fortaleza del varón. Toca robarles ese camión cisterna que necesitamos para poder seguir avanzando con nuestro tren a aurora. Y se ve un capítulo muy interesante, sucederán cosas muy inesperadas, ya lo veréis. Y nada, la verdad que esta serie me está encantando, el juego lo estoy disfrutando muchísimo y espero que vosotros también. Como siempre agradeceros todo el apoyo, sabéis que podéis apoyar esta serie con vuestro chico y suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor. A ver, toca continuar. Vamos a ver el mapa, porque nos han marcado justo allá arriba ahora. Tenemos que ir en busca de ese camión cisterna, ¿no? Para poder seguir avanzando con la aurora. Vamos a coger el vehículo, donde está furgo. Y vámonos para allá directitos a meollo. Nos espera más acción. Un poco de por aquí para poder salir. A ver, ahora. Aquí me han destrozado a todos. ¿Vale? Ok. Vamos ya a dirección para allá. Ahora, vamos a ver, porque no sé qué camino tengo que ir. Sí, tengo que seguir por aquí recto. Vale. Tormenta de arena. Eso es una mierda. El tiempo por aquí va muy bien. A ver. Sí. De hecho, como este... Ahí está. Bueno, aquí tiene que estar... Vale, ahí está. Están ahí, ¿eh? Me están esperando. Ok. Pinta guapo esto, ¿eh? Ahí están. Nuestra amiguita Yul y el queridísimo amigo Sam, ¿no? Era este. Siempre me te hago el lío, tío, los nombres. Hemos echado un vistazo y la puerta principal apenas tiene vigilancia. No uses la puerta. Ve por la prisión subterránea donde el Munai Bailer tiene a los esclavos. Ok. Oye, ¿por qué me aparecen los sustitutos ahora? ¿Que se han sacado o qué? ¿O qué? ¿No están puestos? ¿Cómo que no están puestos? De señales creo que no están puestos. Vale. Esto, este era el amig, tío. Me estaba haciendo el lío. Eh, pues no me ha quedado claro que la tontería es de los subtítulos... Vamos, te acompañaremos. Vale. No te rezagues. Ok. Es que por aquí dice... Debemos infiltraros en el complejo y abrir la puerta para que Cress pueda sacar el vagón cisterna del complejo con la dresina. Vale. Y que dice que no matemos a los de estos. Bueno, lo mismo que la otra vez. En el otro lado. Pero claro, aquí el problema es que... Se va a liar parda, ¿no? Que le pinta. Este es el lugar. Este es el lugar. Solo son críos y llevan años lavándoles el cerebro. Vale. Así que deberíamos compadecernos de ellos. Hay que entrar por aquí. La rejilla, ¿no? Vale. Vamos allá. Venga. Tú que estás fuerte, la mir. Venga, ábreme esto. Vale. Yo la levanto y tú pasas. Vale. Ya estás tardando. Ahí estamos. Te veo en forma, ¿eh? Te veo en forma, chaval. Calla, hombre. Calla. Vale. Te veo ahí arriba. Ok. Es inútil. Nadie va. Nadie tonto. Nosotros aquí todo el día. Sock. Vale. Ojo que aquí hay enemigos. Recorre ir a cazar. Encontrar algún imbécil. Hacer esclavo. Más útil así. Lleva razón totalmente. Mucha razón. Seguramente me acabarán pillando. No lo voy a venir. Pero bueno. Ahí está durmiendo. Este no sé si era... Este no sé si era... Hombre, yo entiendo. Perro no le da pena. No sabe quién. Perro no le da pena. Perro no le da pena. Vale. Me ha pillado. Me ha pillado. ¿Y cómo que me ha pillado? Si lo quería... Lo quería matar mientras estaba dormido. Y me ha pillado, tío. No se entiende una mierda. Pero bueno. Vale. Nada. Me ha acabado pillando. No se entiende porque yo... Encima me había quemado. ¿Sabes con el fuego? Madre mía. Está lleno de perros esto. No, no te mato. No, tranquilo. A los esclavos no los tengo que matar. Pobre... Ya tienen bastante castigo y sufrimiento, ¿no? Como para que tengan encima que matarlos. Vamos a matar a uno, a uno. Ya va a ser grado porque no se ha olvidado. Vale. Este era un camino en plan... Por claro, se llevan pillados. Aquí en principio creo que no hay ninguno más. Aquí los perros que están... Cabralísimos. Vale, vámonos. Aquí está lleno esto, tío. Como para que no te pillen. Como para que no te pillen. ¡Tengo la pata ya! Aquí está lleno esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto van a venir? Otro más. Madre mía, tú. Estaba lleno, ¿eh? Y yo ya paso del sigilo, te lo juro. O sea... Se me hace imposible, tío, en esta zona. Llegar de puto guardias, tío. Ir en sigilo. Imposible. Está rayado el esclavo. Tranquilo, no te voy a matar. No te voy a hacer nada. Puedes estar tranquilo. Buen hombre. No, no, no. No, no, no me mates. Sálvame. Hoy ya va a ser cargada. Os mataría a vosotros. A ver qué hay por aquí. Si hay alguna cosita. Esto es súper grande. Yo no sé para dónde tirar, pero bueno. Quiero ver si aquí hay algo, algún... Algún informe o algo para recoger. A ver por aquí. Aquí hay algo. Alarma, este nada. Por este lado, a ver que le dan como... Nada, aquí están ellos, los esclavos. Va, esto da lo mismo. Pues vamos a seguir por ahí. Vamos a ver qué encontramos. Por aquí es. Vamos bien de momento, eh. Qué guapo el sitio. Vale. Vale, ya se están pegando a tiros, eh. Ese también, imagino. Genial. Y ahora, ¿qué hay que hacer? También hay malas noticias. La puerta está cerrada y no podemos salir. ¿Vale? Coronel, señor, aquí Damir. Hemos tomado el vagón cisterna, pero tenemos un problema con la puerta. Recibido. Pues pasamos al plan B. Actúen en consecuencia. ¿Ves? El cable conecta la puerta con lo alto de la torre. ¿Pero cómo llegamos allí? Parece una auténtica fortaleza. Aquí hay una escalera, a ver. Hay que subirse a... Dice la puerta. Uy, perdón. ¿En serio no queréis atacar vuestra fortaleza, verdad? Respeto vuestro coraje. Pero echar a perder así la vida es absurdo. ¿Quién de vosotros a vosotros está al mando? Ah, perfecto. Voy a partir las piernas. ¿Estás escuchando a ese cabrón? Menudo cambio de actitud. Hemos echado al rato de los planes. Vale. Aquí sube. Va esta arma y sube. De lo contrario, tendremos un derramamiento de sangre sin sentido entre manos. Dick, hazlo. ¿Giul? ¿Dónde has ido? Cree que vayamos, dice. Vale, o sea que hay que entrar. Hay que hacerle el caso. Bajamos el arma y entramos. La que nos espera aquí. Sube. No te tocaremos un pelo. A menos que no cés motivos. Esto no me gusta, pero no queda otra. Si no salimos de este desierto, podemos darnos por muertos. Buena suerte, Arción. Si la cosa se tuerce, yo... Bueno, haré lo que pueda. Mierda, hay tantos que ni puedo contarlos. Está lleno de matones, ¿no? Incluso mujeres. El jefe de testa es de la música que no desees se hace. Ojo. Esa es la palabra. Debes de ser uno de los de la banda de tres. Échale un vistazo a la preciosidad que Bill le está viendo. Buah, chaval. Como para hacer algo aquí, ¿sabes? Me destrozan. Bueno, hay que subir arriba al todo, ¿no? Soy tu esclavo. No fue a propósito. ¡Cállate! ¿Hay algo? Aquí hay una puerta, a ver. ¿No puedo entrar? Vale, es para ahí. Me imagino que es arriba del todo, ¿no? Más arriba posible. Mira, besad los pies del jefe. Un peón y una perra de la... ¡El agua es para la... ¡Está! ¡Ah, bien! ¡Eh, guapetón! ¿Y vienes de lejos? ¡Eh, tú! ¡Mueve el culo hasta aquí! ¡Ahí es! ¡Joder! Pobres mujeres, las tienen ahí. Hostia, me están sacando todo, ¿no? ¿Encuentro raro que no me enfade por vuestra pequeña diablura? Bueno, verás. Este mundo es muy duro y caótico. Yo hago todo lo que puedo por poner un poco de orden en él. Sin el cual no hay esperanza de algo mejor en el futuro. Y sin esperanza no se puede vivir. No veas, tío. Viene bien aquí. Vayamos al grano. Está claro que no habéis venido aquí a disfrutar de las vistas. Tenéis una meta. Que posiblemente esté muy lejos de aquí. Respeto a las personas que tienen un propósito. Por eso estoy dispuesto a daros combustible para el viaje. No pido mucho a cambio. Entregadme a Giyul. Tráedmela. Ligre, traemos a Giyul. Tendré a Giyul y vosotros combustible. Una vida larga y próspera para todos. ¡Guau, chaval! Te viene. Te viene lo gordo ahora. No veas con Giyul, ¿sabes? Tendré que le entregas y mire lo que hace. Ya cerrado por dentro. Serán cobarde. ¿Creéis que soy estúpido? ¿No queríais hacer un trato? Ahora moriréis todos. ¡Ahora moriréis todos! ¡Empezando por ti, Yul! Van a venir un montón ahora, ¿eh? ¡Matadlos! Es matadlos. Arción, prepárate. Que vengan, que vengan. ¿Van a ir por ahí? ¿Por la entrada principal? Sí. Uno muerto. Otro muerto. Otro muerto. Ahora sí. ¿Oro muerto? Ahora. Está ventando por los lajos. ¡Giyul! Los fuertes siempre ganan. Nuestra fuerza está en nuestra unidad. La fe mantiene unido al rebaño. Es mediante esta fe que los protegemos. Los dirigimos e impedimos que desaparezcan en el desierto. Pero tú, Yul, estás descarriando al rebaño. Ellos te ven como una especie de icono. Es la aura de rebelión que te rodea. La sanción de lo prohibido. Es una aura de problemas que nace en la última. Por suerte, tu muerte. Porque me lo estoy cagando a todos. No, entraré antes de que ese perro usa. Lo cogeré y te abriré la puerta. Espera. Hostia, se ha calado por ahí. ¿A dónde vas tú, charlatán? ¿Tengo que subir yo por aquí? No puedo, ¿eh? Hostia, hostia, uno tocho. Uno tocho. ¿Me he matado ya, no? El tocho sí, ¿no? ¿Parece? Ojo, me sale a punto de... Está bien, muerto. Bueno, y que he fallado, tú. A ver. Me he fallado, igual que él. Tómate. Ah, conmigo, tengo que recargarlo. Hijo de su madre me ha dado. Toma. Tómetela tú. Bajo. ¿Este no tiene nada? Queda uno por aquí que está cerca de mí, ¿eh? Lo oigo. Bueno, está ahí arriba. ¿Se ha quedado pillado, tú? No me jodas. Ah, ese es Damir, ¿no? Hombre, tú... No. ¿Tú qué pensabas? Hostia, ¿qué ha sido eso? Hombre, entra a lo grande. A ver, que yo tengo que hacer a todo esto... La puerta cede. Hay que darle un empujón, Artyom. Sí, pero déjame hacer unas inyecciones, chaval. Adelante, Artyom. Quiero dejar un momento. Uy. Vamos allá. ¡No jodas! Así que querías crear un nuevo mundo con estos. Va a ser que no. Tu errado intento... ¡Oh! No. Ya vengo. Coge al varón. La hostia. Sobrevive. ¡Ah, le me ha dado un tiro! ¡Guau, chaval! Le volaron la cabeza. Puerta abierta, enganchando cisterna. Has dado esperanza a mi pueblo. Nunca lo olvidaré. Pero esta guerra acaba de empezar para mí. Y quiero verla terminar ya. Con una victoria. Artyom, tu sueño nos ha traído hasta aquí, pero eso no ayudará a mi gente. Esta guerra ahora también es mía. Vete, Artyom. Sigue tu sueño. ¿Cómo? Se quedan ellos ahí. Yo me voy. Has vuelto, amor mío. Estaba tan preocupada. No jodas. O sea que... Fanáticos en las orillas del Volga. Caníbales en el búnker de la montaña. Esclavistas en la... O sea, Damir... Damir y Yul mueren. Creados por la guerra. O quizás siempre estuvieran ahí. Y la guerra... Estamos en la época del verano ahora, eh. ...oportunidad de mostrarse como eran. Y ahora tenemos que convivir con ellos para siempre. ¿Podrá Damir, quien permaneció en el desierto para ayudar a Giyul a guiar a su pueblo hacia la libertad, vencer a otro monstruo? ¿La inercia del pensamiento que ha mantenido a los lugareños sometidos a la voluntad de los tiranos? Francamente, tengo mis dudas. Ese monstruo podría ser más fuerte que todos los demás. Sea como sea, no podemos perder la esperanza. Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. Encontrar un lugar donde vivir, libre de la radiación y de los mutantes. Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras. Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la aurora. Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este. La tripulación descansa y Estepán le ha pedido matrimonio a Katia. Una proposición que no ha podido rechazar. Vaya. Ok, pues vamos a ver ahora dónde aparecemos y dónde es nuestro siguiente destino. ¿Cuál es? De momento, me está molando cómo pinta ahora el juego. Uy. ¿Qué pasa aquí? Maldita tos. Hace tiempo que dejamos atrás el desierto. Pero no se le va. ¿Qué es lo que fuma, Crest? Es horrible. En cualquier caso, ya estoy mejor. Podio interrumpir, pareja, pero deberíais venir a la cantina. La meta casi está servida. Gracias, Estepán. Iremos enseguida. ¿Qué pasa? Pues bueno, habrá que ir, ¿no? He estado pensando en Estepán y Katia. Ah, mira, puedo fumar o beber. Voy a beber un carguito. Con mis padres todo fue distinto. Fue peor. Ah, no. Ese es para ellos. ¿Te he contado cómo murió? Claro que no. Fue por culpa de papá. Antes era todavía peor. Solía volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaba las botas. Entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temporada. Y mientras estaba fuera, ella también empezaba a beber. Y lloraba cuando estaba sobria. Cuando estaba borracha, se ponía soñadora. ¿Sabes cómo solía llamarme? Solo A. Me abrazaba y me decía. Un día A, tú y yo nos iremos a Vladivostok, la ciudad donde nadie. Y desde allí a un pueblo a la orilla del mar. Yo tenía cinco años y no entendía la cosa. Pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano. Porque creía en lo que decía. Y entonces se suicidó. Ingirió alguna clase de veneno. Papá dejó de beber tras la muerte de mamá. Nunca me había prestado mucha atención, pero ahora que mamá no estaba, no me dejaba sola y me llevaba a todas partes con él. Solo hablamos de ella un par de veces. Tenía una muñeca, Shanna. Jugaba que era mi hija e íbamos al océano juntas. Madre mía. Después papá la escondió. Me dijo que se había perdido. Probablemente no quería que me obsesionara con el sueño. Ve tú, Martión. ¡Ah, este es perfecto! La cigarrilla... La cigarrilla... El cigarrillo volador, tú. Me recuerda al Cyberpunk. Y aquí teníamos el tema este que podíamos ver informes y demás. ¡Uy! Estos ya van borrachos. Síguenos, dice. Vale. Aquí hay residentes. También he dejado a lavar por la cena. Vamos, muchachos. Con más pasión, chicos. Todo es fácil. ¡No me la he terminado! ¡No! ¡Sí! ¡Salud! Ha sido muy divertido. Gracias, chicos. ¡Arquí, estás bien! Tenéis muchos talentos ocultos. ¿Qué me he perdido? Deberías habernos visto bailar. No te preocupes. Habrá más ocasiones. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera y 4.000 clics a nuestras espaldas. Hemos pasado por mucho. Duke, Damir. Bien, muchachos. Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo. Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones... ¡Ojo! ¡Hemos encontrado un nuevo hogar! ¡Hemos encontrado nuestro nuevo hogar! Es un valle fluvial. Hay un bosque y una central hidroeléctrica. ¡Sí! Y está lo bastante lejos de unas densamente pobladas. Lo cual, según hemos comprobado, es importante. Estamos a un par de días de distancia. Así que... ¡Sí! 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 Pero esta no es nuestra última orden del día, Estepán, Katia... ¡Oh! ¡Anillos! ¡Ojo! Estepán, Katia, repitan conmigo. Yo te recibo a ti en matrimonio. Prometo cuidarte y respetarte. Prometo cuidarte en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Como capitán de esta nave, yo les declaro marido y mujer. Que vivan felices y coman perdices. A vivir... ¡Gorka! 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 ¡Uy! ¡Estaba... ¡Gorka! ¡No jodas! ¡Está infectada! ¡La hostia! ¡No jodas! ¡Pero qué pasa! ¡Cuidado chicos! ¡Ana! ¡Por favor! ¡Ana! ¡Qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¡Qué es eso? ¡Cantando! ¡Apamos! ¡Por favor! ¡No la aborguéis! ¡Dejadla! ¡Ap! ¡Ap! ¡Ah! ¡Ap! 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 No he dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? En Yamantau... Cuando me capturaron el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando por el gas que inhalé en el depósito de armas. Que no viviría mucho. No jodas. No puedes creer a ese monstruo. Hemos atravesado un desierto lleno de arena. Tal vez sea ese el motivo. Katia partió. Hablemos. Buah. Ojo porque esto cambia mucho las cosas, eh. Estoy bien, Artión. Vete. Ya estoy bien. No estoy seguro. El viejo está curioso. Sí. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. si mis conocimientos me lo permiten. Por otra parte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarla. Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo. Ana ha tosido sangre. Dios mío, ¿de verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien. ¿Me hace una gracia la cara de yerba? Eso podemos tratar. Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejor. Pero, ¿y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Había una batería antiaérea estacionada en nuestra tierra. Antes de estallar la guerra, recibieron un nuevo medicamento. Salvó a mucha gente de la exposición al gas y del envenenamiento. Buscar su nombre en los registros de mama. Creo que lo fabricaban en Novosibirsk. Ya, Novosibirsk. Germán, ¿qué opinas? Iré hasta los confines de la tierra por Ana. Para Novosibirsk, está a unos 2.000 clics. Iremos al valle. Si es adecuado, nos estableceremos en él. Si el estado de Ana empeora, iré en busca del medicamento con un grupo de voluntarios. Katia, por favor, averiguas su nombre. No te preocupes. Una cosa más, Sergión. No quiero sorpresas en el valle. Eres nuestro explorador más veterano. Así que coge la mesina, voluntario, y ve a echar un vistazo antes de nuestra llegada. Ahora regresemos y tranquilicemos a Ana y a los demás. Pobrecita, ahora entiendo por qué parecía. Se va a entrar. ¿Y ahora hay que seguir ya o no? ¿O hay que ir con ellos? A ver. De nuevo, ¿qué pasa? En primer lugar, tranquilícense. El plan sigue adelante. Iremos al valle por su aire puro y aguas limpias, y nos estableceremos en él. Si la salud de Ana... Basta. Repito, Ana, en caso de empeoramiento, Katia nos ha hablado de un nuevo medicamento. Con lo que iremos en su búsqueda si es necesario. Ese parece un buen plan. Me gustaría deciros también que... Chicos, por favor, no os preocupéis. Esto debe ser en plan... No se explican más, pero ya tenemos que irnos, eh. Tenemos que ir a ese valle y a explorar y demás. Y justo por aquí, amigos, vamos a terminar con este increíble capitulazo. Ojito, porque el siguiente capítulo promete mucho. La verdad es que los siguientes van a ser muy fuertes. Van a suceder cosas muy interesantes. Además, capítulos llenos de mucha acción. Sigilo. O sea que... Espero que lo disfrutéis como hasta ahora, ¿no? Como siempre, agradeceros todo el apoyo que estáis dejando. Ya sabéis, podéis dejar ahí vuestro apoyo con un buen like. Suscribiros al canal, si no lo estáis, para más y mejor. Y como siempre os digo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.